El furioso mensaje que el Puma Rodríguez le dedicó a Diego Maradona Lapidario, el furioso mensaje que el Puma Rodríguez le dedicó a Diego Maradona Que Diego Armando Maradona es una figura más que polémica no es ningún misterio. Sin embargo, a veces, vuelve a sorprender. . Esta vez, el 10 generó miles de críticas por haber apoyado con su bailecito a Nicolás Maduro. El Puma Rodríguez se mostró furioso con el DT. . El Puma Rodríguez, que hace algunos meses estuvo al borde de la muerte por cuestiones relacionadas con su frágil salud, habló en las redes sociales acerca de la participación de Diego Armando Maradona en la campaña presidencial calificada de burla por la prensa internacional de Nicolás Maduro. . El 10 se mostró bailando en Venezuela durante el cierre de campaña del dictador venezolano y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, en Caracas. . . Él se definió a sí mismo como un soldado del régimen chavista. . . Y los miles de desplazados del país con salida al Caribe explotaron en furia y desilusión. . 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